que no puedo a mí nadie me abre ningún tarro esto tiene que estar bueno es que para para nosotros esto es raro se puede adquirir aquí en algún sitio dios no a теперь серьезно у нас проблемы на ютубе и вы это знаете все видео замедляются, просмотры уменьшаются и к сожалению мы потихонечку будем переезжать на новые русскоязычные площадки, такие как ВК, такие как Рутюб такие как Яндекс.Зен ну а чтобы нас не потерять, внизу есть ссылочка на наш телеграм-канал, именно там вы можете пообщаться с нашими испанцами, отправить им что-то интересное, ну и конечно же следить за бэкстейджами которые у нас происходят на съемках ссылочки все находятся в описании ребята, давайте не будем теряться Привет! Привет! Меня зовут Фабиола Меня зовут Давид Меня зовут Ирина Меня зовут Ави Я号х Hoy nos toca probar regalitos de Rusia y hoy nos toca probar la marmelada de Rusia. Los regalitos de nuestros seguidores. Por fin. Pues vamos a empezar, ¿de qué quieres empezar? Con las piñas. Venga, empezamos con las piñas, vamos fuerte. Uy, qué cosita, qué monada, por Dios. Vamos a ver si esto se abre fácil, si no habrá que meter un cuchillito. Vamos a ver. Qué bien, qué fuerza. Huele a mermelada de fresa. A mí no me huele a mermelada de fresa. A mí me ha dado olor a mermelada de fresa. De hecho, a mí sí que me huele a piña. Huele a piña, pero lo de abajo tiene como una consistencia a mermelada de fresa. Pero vamos a ver, que no lo sabemos, lo vamos a probar. Vamos a probar. Y no olvidáis de té. Con esta. Con esta, sí. Que está bien ruso y que se llama Ivanchai. Porque la mermelada siempre tiene que estar con té. Entonces, la piñita esta nos la podemos comer. Yo creo que sí. Mira, vamos a hacer un experimento. Venga. Que puedo probarlo yo primero. ¿Ah, sí? Y a ver si muero, no se puede comer. Sí, a ver. Parece como un crema. Uy, no me esperaba ese olor. ¿Más fuerte? Sí. La piña no se come, ¿no? Es fuerte. ¿La piña? Sí, claro que se come. Sí, claro que se come. No, 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 no. Miren. Mmm. ¿Sí creías que piña no se puede comer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, ay. No puedo. Por ahí. Suenan duras. Da igual. Como son los kikos. Mmm. Yo creo que este se puede comer. Yo creo que... No sé. Yo también tengo ganas de comerlo. A mí no me da muy buena de que la piña se coma. Vamos a ver. Venga, vamos a probarlo. No se puede comer. No. Está muy dura. 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 Está dura. Vamos a probar. Está dura. Vamos a probar. Mmm. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! A mí me encanta. ¡Guau! ¡Dios mío! Esto es rarísimo. A mí estas cosas me hacen mucha ilusión. ¿Y qué nada que va a hacer así? Mmm. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo te harás? Mmm. Es como viajar. En un bosque rodeado de esponjitas de azúcar. Y sí, sí, es como encontrar la casa de Hansel y Gretel. Mmm. Mira, 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 los pelos de punta del subidón ese. ¡Muy bueno! Mmm. Es que, bueno, yo tampoco nunca lo he probado. ¿A que está bueno? Está riquísimo. Mmm. Mmm. Es fuerte, ¿eh? Es rarísimo. ¡Guau! ¡Guau! ¡No me está! ¡Está súper buena! ¡Tan bueno! Me voy a hacer una tostadita, un poquito de pan. ¡Con piñas! ¡Con piñas! Está muy buena. Sí, sí. Bueno, yo no esperaba que iba a ser tan... ¿Tan bueno? Es que para nada me imaginaba ese sabor. Mmm, mmm. Pues está riquísimo, la verdad. Mmm. El té también está muy bueno. Sí. A mí me gusta mucho el té. Es que para nosotros esto es raro. Sí. No es por ser ofensiva, sino que es fuera de lo común. Es trafalario. Es decir, es algo que aquí no lo vas a encontrar en ningún supermercado. Es decir, venga, voy a comprarme un botecito de mermelada de piñas. De piñas. Es algo que no vas a comprar. Y súper tierno, porque yo esperaba que estuviera duro y que fuera crujiente. Pero es que se deshace de la boca. Es raro. Sí. Piñas. Mini piñas. Vamos. Mastica. Bien. ¿Qué? ¿No? Finalmente. Esto creo yo que vendrá bien para los pulmones. Ya nos la han mandado de allí. Sí, sí, sí. ¿Se puede adquirir aquí en algún sitio? No. Ah. De repente me he teletransportado a cuando mi padre trabajaba en carpintería. Dentro del taller. Con el sabor, me he teletransportado a dentro del taller de carpintería. Y lo dejo en un polio, porque tenemos otro paquete grande. Dos. Gracias. ¿Dos? Gracias, chicos. Sorpresa. No sabemos lo que es. Pero es que el día de abrir el paquete es increíble. Fabi es que nunca ha abierto un paquete. No. Sí, de menta. De menta. Uy. Pues vamos a abrirla. Venga. Vamos. Que no puedo. Déjate querer. Déjate ayudar. No pasa nada. Un segundo. Directo. A ver. Tú puedes. Serán mis manos. Tú puedes, venga. No, no, no. Es que tengo que poder... Esto... Como yo no abra esto, yo me voy a ir a mi casa encabreada porque siempre las abro yo. A mí nadie me abre ningún tarro. Nadie le abre ningún tarro. ¿Y yo? ¿Tenéis un trapo? No. A lo mejor hay que meterle un cuchillito por abajo para quitar lo que es el vacío. Pero escúchame. ¿Eh? Ese sí estaba más fácil. Como Max lo abra, me voy a cabrear. Bueno. ¿Y si yo no abro? Espero que no lo abras. Ese está duro. Hay un truco. Pero está usando... Está usando la camiseta. Y de arriba, porque si haces como efecto palanca, le sacas el aire y ya se abre. Creo que hay constancia de que él no puede. Tenemos un cuchillo. Pero es súper raro, de verdad. No se abre. No se abre. No se abre. No se abre de ninguna manera. Ahora, ¿eh? Ahora. Mil años más tarde. Oye, por cierto. El té está muy bueno. Este es de piñas, pero más grande. Pero este tiene otro olor. No ve la piña. Madre mía. Esta la puedes poner en el árbol de navidad colgada directamente. ¿Pero toda entera? Media para ti y media para mí. Por eso. Ponla aquí. ¡Oh! Espera. Se deshace. No lo entiendo. ¿Por qué meten esto dentro? Que no huele mucho, ¿no? ¿O soy yo que no tengo olfato? Huele un poquito. ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Mmm! Oler no huele mucho. Pero luego cuando la pruebas es un... Te viene un sabor. La menta sobre todo, ¿a que sí? Me gusta más que la otra. Está muy buena. Está súper buena. ¡Mmm! Es muy cítrica. Mejor que de pibes. ¿No la de pibes? Para mí, para mí sí. Será a mis gustos distintos. Esta es más cítrica. Muy suave. Se deshace. Automáticamente se deshace. Con lo que se tiñen... Los patatos. Los muebles oscuros de madera. Sí. ¡Mmm! Es muy fuerte esto. ¡Wow! ¡Dios! ¡Hostias! ¡Muy rico! Buenísimo, buenísimo. Es fuerte, fuerte. La verdad que es muy fuerte, pero... ¡Mmm! Si parece que te acabo de hacer así contra el musgo. Sí, sí, pero que... Y te hago... Te queda así como si abre una gotilla de guarra. ¡Mmm! Fuerte, fuerte, fuerte. Este no. Este no. Este sí. Venga, vamos. Venga, a ver si tenemos más suerte ahora. ¡Venga! ¡Maloy! Unos golpecitos ahí buenos. No vamos a tener la misma suerte. ¡Ah, no! ¡Olé! Este... ¡Uy! ¡Uh! Este sí huele. ¡Uh! ¡Ay! Tomillo, tomillo. Tomillo. Vale, vale. El tomillo es súper bueno para las articulaciones. Huele a tomillo. Pero huele muy fuerte. Sí. Esta es rara, ¿eh? Es rara. Porque se puede confundir a lo mejor con un aceite esencial a lo mejor. No. Porque la verdad, esta no está mal, pero además tiene muchos grumos. Sí. Y a mí en lo particular no me gustan muchas texturas juntas. A mí esta no es de mis favoritas, la verdad. No. A ver, está buena. ¿Quieres esto? Porque es verdad que no está mal. Sí, un poquito. Gracias. ¿Tú con pan? No. Yo no lo veo. No. No. Yo tampoco. Es que está muy líquido. Ten cuidado. Y... ¿Y si no? Si es de mal. De mal. ¿Y por qué es tan líquida? ¿Por qué? Porque es como mandada. No, no. No, no. No se puede comer. ¿Que no se puede comer? ¿Por qué? No creo que no se puede comer. Pues me voy a morir. No lo sé. ¡Oh, qué bueno! Sí. Es muy floral. ¡Mmm, qué rico! ¿La hierba te sabe a orégano? Sí. Es de orégano. Ah, ¿es de orégano? Sí. Entonces, yo soy un loco del orégano. Pero esta yo me la echaría... Es que cada una aquí tiene su movida. Para mí la mermelada es dulce. Entonces yo esta me echaría así y me le pongo un trozo de queso. Me ha chocado el sabor a orégano. Porque es mermelada y está dulce, pero es que solo se nota al final. Es de Lipa. ¿De qué? Flores de menta. ¿Flores de menta? Vamos a probar. Vale, pues venga. Esto tiene que estar bueno. Sí, Hugo. Está muy bueno. Mmm. Riquísima. Me sabe a miel. ¿Sabe a miel? Mmm. Pero no tiene ese dulzor tan fuerte, a lo mejor no, de la miel nuestra. Exacto. Pero me acuerdo que cuando probamos la miel de Tilo, era súper suave. Y esto es más intenso. Esto es más dulce que la miel de Tilo. Eso está riquísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. No huele nada. No? No. No huele nada. Yo... No huele nada. Como huele nada. No huele nada. caramelo de manzanas de caramelo el caramelo de fuera rojo ese así que a mí no me gusta el dulce chuchería me sabe a chuchería mucho me están ocurriendo unas cosas una fresa la pincha es un palo haces así raya el congelador espino cívico jabón el toque que deja jabón jabón primero segundo tercero cuarto y quinto ranking de fabiola primero segundo cuál es la última primero segundo tercero cuarto y quinto yo me comería un filete de carne con la de orégano papá se avisan a canal esta flight para ti se avisan a canal esta flight y comentar y me gustaría pedidos que nos sigáis por telegram que por ahí podemos hablar con vosotros y los que podáis hacer alguna donación por aquí también así podemos generar más contenido y nada gracias gracias